En la primera brigada aérea y con presencia del ministro de defensa de Chile Andrés Salamán y del secretario de defensa de los Estados Unidos, León Panetta, se llevó a cabo un ejercicio conjunto con participación del ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. Un ejercicio que fue evaluado positivamente y que permitió poner en práctica nuevas estrategias. Una de las razones más significativas de la visita del secretario Panetta es que precisamente los Estados Unidos están poniendo en vigor una nueva estrategia de defensa que le entrega gran importancia a la área del Pacífico. Chile también está terminando su primera estrategia de seguridad y defensa y hay un conjunto de tareas comunes que todos los países deberán afrontar. Por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado, todo lo que son las llamadas nuevas amenazas van a exigir de los países acciones de cooperación conjunta. Otro aspecto abordado en el ejercicio fue medir la capacidad de respuesta para brindar apoyo internacional en caso de desastres naturales. Una inquietud que según Alamán vienen tratando los ministros de defensa del hemisferio desde hace meses. Hay una iniciativa en la cual Chile está participando muy activamente con otros países y ciertamente con Estados Unidos para poder tener en la región algo que sería tan necesario que los países nos podamos asistir y podamos ayudarnos unos a otros cuando hay que enfrentar emergencias, desastres naturales o en definitiva situaciones desayunas. El ministro también respondió respecto a la supuesta operación de los Estados Unidos de la base Aguayo en Concon, manifestando que ésta solo es parte de un compromiso que facilita el adiestramiento de fuerzas de paz multinacionales. Los Estados Unidos lo único que hicieron fue prestar ayuda para construir unas instalaciones y esas instalaciones se utilizan para adiestrar a nuestra gente y a gente de países amigos que se despliegan posteriormente en el mundo en operaciones de paz. De esta manera el ministro desestimó las acusaciones realizadas por parlamentarios respecto de que en este centro efectivos de la PDI y de carabineros recibirían entrenamiento en operaciones contra civiles.